En definitiva, esto es definitivo Y es que nuestro adiós ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue, pero ya no se debe Porque de poder Seguro que se puede En definitiva y definitivamente Voy a extrañar tus besos y tu forma diferente De hacerme el amor de tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A él aún le falta Y si todo tiene un porqué Porque nosotros no encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde, caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este tiene que ser tan duro Quien inventó las reglas Si nos conociera Las cambiaría Te lo aseguro Y el ruido del adiós Lo prefiero en silencio Y si todavía tengo opción Aún no lo des por hecho Y si todo tiene un porqué Porque nosotros no encuentro respuesta Y asimilar Y asimilar Que llegamos tarde, caray Como me cuesta Y si todo tiene un final Porque este tiene que ser tan duro Porque este tiene que ser tan duro Que lloró La última palabra Cuando millones se vuelve No 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 Gracias por ver el video.